Las delegaciones de Turismo y Juventud ponen en marcha un nuevo taller de fotografía digital. Como en su anterior edición será impartido por la artista, ganadora de varios premios importantes, Sonia Mateo, cuyas obras se publican, entre otros lugares, en la oficina de correos de Sabinillas. El pasado 4 de noviembre comenzaba en la localidad un curso de fotografía digital organizado por las áreas de Turismo y Juventud del Ayuntamiento de Manilva, que contó con la profesora Sonia Mateo. Al precio de 40 euros, el requisito principal era tener una cámara fotográfica reflex o semi-reflex. La primera parte de este curso se clausuró en 2014, el pasado 22 de diciembre, con una exposición colectiva en el Centro de Interpretación Las Viñas, que aún se puede visitar de manera gratuita si eres vecino de Manilva y al precio de 3 euros para los no residentes en el municipio. Dada la buena aceptación y el éxito de participación, se ha decidido realizar una segunda edición de Iniciación a la Fotografía. Pueden inscribirse hasta el 30 de enero en la Oficina de Turismo en el Puerto de la Duquesa, en la Delegación de Juventud en Manilva o en el Centro Guadalinfo, en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas. Las plazas son limitadas. Dicho taller está previsto que comience el próximo 3 de enero, en horario de tarde, y se impartirá en el Centro Municipal de Formación, ubicado en Avenida de España, frente a Correos en Sabinillas. Para más información pueden ponerse en contacto con la monitora de los talleres Sonia Mateo en el número de teléfono 666 79 41 14 o en el correo electrónico soniamateo-foto-hotmail.com Desde las Concejalías de Juventud y Turismo, organizadoras del taller, se anima a todos a participar en esta nueva oportunidad para aprender los entresijos de la fotografía digital.